en cuenta de la reacción final, particularmente en la intervención de Leonor hay algunas cuestiones que creo que deberían sumarse a la reacción final y eso también significa un reconocimiento al trabajo que hicieron las compañeras porque más allá de las dificultades que la coordinación tuvo en sus ideas y vueltas alrededor de una de estas cartas, declaraciones que el texto desechaba y demás lo cierto es que no es justo que ignoremos el trabajo previo realizado tanto en el primer borrador como en el trabajo realizado por las compañeras independientemente de que haya sido un hecho extraño a las costumbres que ha tenido el trabajo de la coordinación que se haya enviado a una comisión un borrador sin que hubiera pasado antes por la sociedad me parece que en alguna exposición, por ejemplo la de Gracia que plantea un tema alrededor del lenguaje, la dificultad del lenguaje creo que hay algo que tampoco queda claro, para mí por lo menos que es cuál es la diferencia entre una declaración y una carta sobre todo teniendo en cuenta que esta declaración, llamada declaración que yo creo que es más una carta que una declaración tiene el trabajo acumulado y no solamente el trabajo acumulado sino las características de trabajo y de elaboración particularmente vinculadas a la existencia de las cartas en general hemos conseguido, creo yo, la necesidad de hacer declaraciones ante temas puntuales muy precisos, muy político e inmediato como una forma de apoyar o no a un movimiento en este caso se confunde porque hay un día internacional de la mujer que es el 8 de marzo pero el aspecto central de lo elaborado no es el problema de apoyar el 8 de marzo acá el debate que ha habido y está reflejado en la discusión de hoy es un debate mucho más profundo que tiene que ver con la significación del problema de género en la sociedad y no solamente en la sociedad argentina inclusive como hemos visto sino que abarca raíces filosóficas, históricas, sociales y políticas del mundo contemporáneo y particularmente de la sociedad capitalista entonces yo creo que reducirlo al tema de una declaración es reducir más excesivamente la significación que la carta va a tener y creo que como tal merecería llevar adelante el nombre de carta que por otro lado se correspondería con lo resuelto por la asamblea anterior que si bien en el debate entre nosotros de cuán explícito se planteó o no nosotros entendimos que fundamentalmente la asamblea la asamblea de carta abierta quería que hubiera una carta llamada de género o con el nombre que tuviera por eso me inclino a que no es una mera declaración sino que es verdaderamente una carta porque contiene los elementos fundamentales que contienen las cartas de carta abierta hay una cuestión que planteó al inicio el compañero Waldo cuando plantea el tema filosófico en última instancia acerca de la cuestión del matriarcado y el patriarcado que yo creo que no queda bien resuelto en esa exposición y tampoco es claro en la misma exposición de él creo que el nudo de la cuestión es que nosotros estamos enfrentándonos en un momento de proceso histórico donde el sistema capitalista está en crisis en su fase financiera financiera fundamental ¿no es cierto? como expresión de desarrollo del sistema capitalista en ese sentido la cuestión de esa contradicción para el mundo contemporáneo abarca todas las demás cuestiones y las incluye y no al revés es decir, no es que acá haya una cuestión filosófica alrededor del problema del matriarcado y del matriarcado sino que es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo social mundial ¿no es cierto? del sistema capitalista que pone en crisis también una de las apoyaturas filosóficas y de costumbres sociales en que se apoyó para existir el sistema capitalista la explotación no es solamente la explotación del trabajador sino esa diferencia entre el hombre y la mujer también es parte constitutiva del desarrollo capitalista de la sociedad y como tal no se va a resolver de fondo ¿no es cierto? si no atacamos el aspecto central coincide en eso con Pepe que es el sistema capitalista que necesitamos cambiarlo porque sin eso no vamos a cambiar el modelo social en el cual vivimos y en ese sentido por eso no creo que acá el problema pasa por reconocer el tema del matriarcado como sucesor del matriarcado sino que marchamos a una sociedad distinta donde el tema de la equidad como bien planteaba Leonor es cierto la conciliación de los géneros pasa a ser un elemento central en la edificación de una sociedad distinta poscapitalista no depende porque sin una sociedad poscapitalista no vamos a resolver ninguno de los problemas que tenemos planteado o por lo menos los aspectos fundamentales que tenemos planteado con el problema de las mujeres en la sociedad actual nada más aplausos 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 Gracias.